Larry, Larry Bird Y bueno, que os digo Ves, ahora mismo me pongo fusivo Y aquí está en rojo, aquí está en el peluco Toda la panda Ya he hecho las publicidades Pienso es lobo azul Ponéis el código BORJA10 Y tendréis un 10% de descuento Y así mis perros podrán comer gratis Y yo ahorrarme un poco de pasta Porque me gastaba más de 500 euros al mes Y gracias a la gente que está comprando Pienso es lobo azul, poniendo el código BORJA10 Os lo agradezco a todos Puedo ahorrarme un dinerito Que yo vivo al día No soy ni multimillonario, ni la tele me dio nada La tele me dio una mierda Que por cierto, cuando os metáis En mi canal de Youtube, suscribiros todos BORJA KAPONI ACADEMY Podréis ver un montón de vídeos Como dije una de las historias de ayer En mi canal no vais a ver tutoriales Cómo se hace para que el perro Para que el perro haga no sé qué Mi canal no es un tutorial Mi canal es una tesis Brutal Hay un montón de vídeos El sillón de cuero blanco Increíble Saludos a todos Os veo a todos Se para mucho Dale Resetea 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 el router Y ya irás bien Así que bueno Vamos a hablar de la esterilización Que es muy importante Lo primero A toda la gente que piensa Que cortarle los huevos al perro Es malo o bueno Es que el humano piensa Que se lo cortan a él O sea El humano no se está poniendo En la mente del perro El humano no se pone en la mente del perro Que cada uno haga lo que quiera Sin embargo Sin embargo Bueno Quien quiera contactar conmigo Muy fácil En el banner Que os lo he dicho antes Para los despistados En el Instagram Arriba en el banner Está la web www.borgecaponeacademy.com Y está el canal de Youtube Que lo pongo todos los días 80 veces No puedo leer ahora Los comentarios Porque me tengo que concentrar Al final leeré algunos Pero quien quiera contactar conmigo Que me llame Y aprende de verdad Porque para tener un perro No hay que buscar un tutorial No hay que buscar un tutorial Aparte Ya empiezo con la esterilización Olvidaros del dichoso programa Ese de hace 20 años Eso es una mierda ya Suscribiros a mi canal Que es donde vais a escuchar La tesis mía de verdad No decir Que si salgo primero O salgo después Eso de la tele Fue una pequeña anécdota En mi vida Que es una cosa para niños ¿Vale? Así que seguirme Por el canal de Youtube Que hay que meterme Una caña tremenda Y compartirlo con toda la gente El tema de la esterilización El tema de la esterilización No puedo leer nada O sea que No os voy a leer Porque si no No es un follón El tema de la esterilización Es muy importante Entender Que en los machos Los perros Al final Cuando llega la madurez sexual Y vuelan una perra en celo A 20 kilómetros Van a Los perros más dominantes Todos Pero los más dominantes Según donde vivan Si viven en un Si viven en un Un chalé y tal Pues si no los tenéis controlados Si no entendéis de perros bien Se os va a escapar El perro se os va a escapar Va a querer fecundar a una perra Porque sus testículos Le están diciendo al animal A su cerebro Perdón Le están diciendo al animal A su cerebro Que tiene que procrear Que tiene que fecundar No echar un polvo No No echar un polvo Sino que procrear Que dejar su Su legado En la hembra Entonces bueno pues Lo primero que hay que entender Es que hay millones de perros En este país Que hay que parar esto Que es una barbaridad Lo que está pasando con los perros Que hay que intentar Ser responsable Y no cruzar a los perros a lo loco El problema es que estamos Totalmente anclados en el pasado Pensando que el perro Que si tiene que echar un polvo Que si tiene chorradas antropomórficas Que son del género Retrasito Pambisito Como dice Dara Review Entonces yo simplemente pido Un poco de sentido común Simplemente pido serenidad Pido un poco de cabeza Y ya después el corazón Si tú le esterilizas al perro Vas a evitarte Que a la larga pueda tener quistes En toda su parte reproductora En los testículos También Y en otras partes además Y en otras partes De su cuerpo Tanto en el ano también Que tiene que estirparle muchas veces Entonces es mejor esterilizarlo Primero porque el perro vive más años Ya que la carga de testosterona Es un estrés para el perro Ya que él quiere procrear con todas las perras Pero claro No se puede procrear con todas las perras Lo primero Porque no vas a fecundar a todas las perras Ya que hay millones de perros por ahí Y los perros viven en un mundo de humanos No viven sueltos por el campo Que también sería una barbaridad Si fueran dingos Si fueran una especie autóctona De Del lugar Pues sería otra cosa Pero claro Ni son dingos Ni son licaones Ni son lobos Ni son zorros Ni son chacales Ni son coyotes Ni son perros de la India Claro Son perros que viven con nosotros Entonces hay que tener Dos dedos de frente Para darse cuenta Que al final Es mucho mejor para el perro Esterilizarle Para sus psiques Para nosotros Para el que vive más tranquilo Y la carga de testosterona Pues evidentemente baje Si pueden Que dicen que se engordan y tal Bueno Pueden subir un poco los estrógenos Para eso Pienso es loba azul Código Borja 10 Y tenéis pienso Fantástico Para que no engorben En las hembras En las hembras ¿Qué ocurre? En las hembras Muchísimas hembras El 70-80% Acaban con Conquiste Con Conquiste de ovario De útero y tal Por eso es muy importante Esterilizarlas también Lo primero Para que los machos No se carguen No se vuelvan locos Y luego Porque a la larga Pues casi todos Tienen quistes Por eso Hay que esterilizarlo Para evitar Que se te muera el perro De un tumor Y luego Nos llevamos las manos A la cabeza Lloramos Pobrecitos No sé ya no sé cuántos Ay Tenía que haberlo operado antes Claro Pero como la persona Se piensa Que los perros Son como los humanos Egoísmo inconsciente Pues ya sabemos Que Ya sabemos Que Al final Por nuestro propio egoísmo Por no querer entender Al perro Realmente tal y como es Que ya no Que no viven en el campo Sueltos Que aún así Si viven en el campo Sueltos Es una locura Porque los perros Que viven por los campos En Valencia Hay un montón Bueno por todos los lados Todos los perros Que se escapan Por los pueblos Por aquí donde vivo yo Es una barbaridad Hay cachorros y cachorros Y como yo amo los perros Puedo Y necesito Y tengo Que reivindicar Que por favor Vamos a tener sentido común Y vamos a ser Amar estos animales No a la gente Que quiero cruzar a uno Que quiero cruzar al otro El blanquito Con el negrito Pero estamos gilipollas Y luego que haces Con los cachorros No se los doy a uno y a otro Pero estamos locos Pero luego tenemos La puñetera cabeza Que hay más de 20 millones De perros aquí En este país Y hay 3, 4 millones Más La mitad De los perros Están abandonados Y ya más la mitad Son de raza Las protectoras llenas Las perreras llenas Y no se ve En el vídeo De las tres causales Donde explico Por qué coño Se abandonan a los perros Lo primero El capricho absurdo Quiero perros a lo loco Porque si me encanta este Pero primero Como digo tantas veces Aprende usted de perros Antes De que entre el animal En tu casa Antes No ya después Qué mitos y leyendas De mierda Que si al año Hay que adiestrar al perro Primero no hay que adiestrar Ningún perro Eso es una falacia de mierda Hay que aprender La psicología del perro Para poder meterte En su mundo Como digo yo En la madriera del conejo Para tener el control Del animal Y saber Tanto tú Como él Lo que os estáis diciendo Pero para eso Hay que aprender El problema Que la gente muy soberbia Como digo en el vídeo De las tres causales De mi canal La soberbia Es mala consejera Y la gente Le cuesta mucho Querer aprender Desde el principio No déjame a mí Que lo voy a hacer Y si ya no me sale Ya te llamo a ti Voy a coger un coche Y ya cuando me estrelle Me pegue un ostión Entonces ya es cuando voy a aprender A que no lo haríais A que no lo haríais Pues esto es lo mismo El problema es que el perro Nos saca lo mejor Y lo peor De nosotros mismos También hay otro vídeo En el canal Hablando de eso ¿Vale? Por eso es muy importante Esterilizar a los perros Piometras Todos los tumores De mamas Todos los tumores De útero A la última perra Que he operado A Jana Hace ya dos años y medio Ya estaba la perra jodida Ya si no la llegó a operar Se hubiera muerto Entonces Por eso hay que ser consecuente Luego La tontería De los machitos Y que si Y que si Mi perro sin huevo Que si se hace Es que el perro No sabe ni que Le han esterilizado Primero que va a vivir Más años Como he dicho antes Porque Va a estar mucho menos estresado Acordaros que tiene Los perros Tienen más de 450 millones De receptores olfativos Y el perro Puede sentir Una perrancelo A más de 20 kilómetros El perro va a hacer Lo posible Por llegar a esa perra Lo posible Se puede ahorcar Se puede arrancar Con una valla Le puede atropellar Un coche Otra Ya es un tema nuestro Personal Que Nos dé cosa Castrada al perro Es una cosa nuestra Psicológica Luego que no se me olvide Muy importante El otro día Me llamó una chica Debería ser obligatorio Dice Javier Strokeman And running forever Debería ser obligatorio Castrar al perro Poner a hacer reglas Y normas Quienes menos entienden Todo el mundo Tenía que aprender De perros bien El problema es que Espero que algún día Salga una ley Y empiece a meter caña Que vayan con una bici Por los parques Si usted ha ido a Borja Capón Y no Multa coño De 200.000 euros Todo el mundo Tendría que pasar por aquí Para aprender El tema es que Como digo tantas veces Espero que algún día La llamada de Yo recibo 20-30 llamadas al día Y todo el mundo Llorando desesperado Espero que algún día Se ponga de moda Aprender la mente del perro Y que en vez Que la llamada Sea diaria De estoy desesperado Estoy desesperada Espero que esa llamada Pase a ser Quiero aprender Porque amo A mi perro Quiero aprender Porque amo A mi perro Y quiero aprender Bien a conocer Desde el principio Ojalá algún día Llegue esa llamada Y no la llamada De No puedo más Estoy desesperado Me quiero quitar El perro de encima ¿Qué tengo que hacer? Me pagas Te enseño Lo pasamos fenomenal Humor Ciencia Y no dejar No intentar Entender a tu perro Con un tutorial Porque es del género Subnormaloide No lo puedo entender Y acá estás al perro Y genial Sin ningún problema Tampoco es así Tampoco es así Porque si tú esterilizas A tu perro Pero no entiendes al perro Si tienes suerte Y tienes un genotipo Del carácter sumiso Pues a lo mejor Se queda más sumiso Pero si esterilizas al perro Y no tienes ni puñetera Idea de perros Pues bueno Pero es que ese no es el tema El tema es Que hay que aprender de perros Si lo quieres Si no quieres al perro No aprenda usted Si usted tiene al perro Como un cacho de ojos Ahí A esos Es a los que hay que ir A meterles caña Tu perro aúlla Cuando me voy Tiene ocho meses Aú Pues normal Los perros aúllan ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que no aúlle? Me llamas por teléfono Y te enseño A estabilizar Esa conducta Y que tú No fomentes eso Porque Que nunca se te olvide Que todo lo que haga el perro Lo has creado tú En su mente La pregunta es Si tú quieres Ahora te voy a hacer yo una pregunta Reparaciones ¿Tú quieres a tu perro de verdad? ¿Sí o no? Yo te hago Os hago la pregunta a vosotros ¿Queréis a vuestros perros? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que os hago Me gustaría ver La respuesta Si queréis a vuestros perros De verdad Porque si no les queréis Os sudará a los cojones Aprender de perros o no Esa es la historia Eh... ¿Qué os digo? Y hablo... Hablo así porque Hablo así Hay que hablar así Fuerte y duro Ya no voy a ser Una hortera de Hola amigos Soy adistrador de perros Si quieres que tu perro No haga pizza en la casa Tienes que hacer esto No Eso es una falacia Luego Llamadas de teléfono Llamadas de teléfono De Llamadas de teléfono A ver Me gustaría que me ayudara Con el... Amigos míos Si queréis contactar conmigo En el banner Está la página web Me llamáis mañana Y ya está En www.borgeacaponiacademy.com Ya no lo puedo decir más veces No lo voy a decir más veces Quien quiera aprender de perro Me llama Para eso estoy Yo vivo de las clases No vivo ni del Instagram Ni de los likes Por cierto Antes de hablar del tema De las llamadas De la gente gilipolla Que llamaréis Que no voy a castrar a mi perro Tú eres idiota Eh... Que puedes no castrarle Pero por lo menos Entiende lo que va a pasar Entiende lo que va a pasar Eh... La historia está Que mucha gente Se piensa que cuando Castas a tu perro Cambia No Todos mis perros Están castrados Defienden igual Se pueden pelear igual Pueden montar igual Porque cuando Alguna Cuando Hanna tenía Tenía útero Tenía ovario Y se ponía en celo Se ponía nervioso también Claro que sí Pero Sin embargo No La podía montar Inclusive Se quedaba enganchado una vez Que hacía gracia Pero como muy poquito tiempo Lo importante es que No va a tener esa obsesión Con marcar todo el rato Con poder pelear Con querer pelearse Con otro macho Es mejor esterilizarlos Y aparte te digo Os digo que a mí Ve mucho más años Porque vamos a evitar Tumores Tumores Muy importante Pero que os digo La típica llamada de Que es increíble Yo no quiero castrar al perro Pero quiero Lo tengo suelto Pero quiero que cuando le llame Venga O sea No quiero desnaturalizarle Oye Guapos No quiero desnaturalizarle Fijaros que disonancia cognitiva No quiero desnaturalizarle Sin embargo Sí quiero que sea un robot Y que cuando le llame Venga corriendo Es una contradicción Queremos que el perro Tenga sus testículos Que esté libre Por el campo Pero cuando le llame Robóticamente Que el perro Venga echando hostias Eso es imposible No es imposible Pero con una mente Con disonancia cognitiva Con una mente humana Con disonancia cognitiva Yo no puedo hacer más Porque os recuerdo Que en mis clases Yo enseño al ser humano Yo enseño al ser humano A encontrar Su mejor versión Para adaptarse Al animal Ni más ni menos Eso es lo que realmente Enseño en mis clases A ver si se os mete la cabeza Que yo no soy adiestrador de perros Que yo entreno al humano A darse cuenta De lo que está Transmitiendo al perro Y aquel perro Y aquel perro vive un estatus Jerárquico brutal De nacimiento Y por eso Insisto Una y otra vez Que cuando se tiene un perro Desde que el animal Entra en casa Ya hay que aprender Su verdadera mente No Otorgarle cualidades humanas Antropomórficas Antropomórficas Porque desde ese momento Que no paro de decirlo En mi canal de Youtube Borja Capone Academy Quien no esté suscrito Suscribiros por favor Darle a like Y compartirlo Con todos los amigos El problema es que las personas Se piensan que el perro Es un humano Y se lo toman personal Al instante Desde ese momento Cambia Todas tus hormonas Cambia Todos tus neurotransmisores Cambia Todo tu pensamiento Por eso digo tantas veces Cambia el humano Cambia el perro Y como el perro Tiene 400 millones De receptores olfativos Y siente tu energía Evidentemente Que es Tu estado de ánimo Sin embargo La siente Como algo primitivo No como algo No como abstracto A ver si ya se nos mete aquí La mente El animal Se va a dar cuenta Que No estamos capacitados Para liderar la manada Hola Y las perros Y las perras Perros Que hacemos El amor El amor El amor El amor El amor El amor Hacemos el amor Claro Decídse unas cosas Un poco extrañas Amigos No entiendo nada Antes de escribir Piense usted Porque no sé Lo que quiere decir Entonces En resumidas cuentas Las personas Egoístas Bobas Y sobre todo Narcisistas De los cojones Que están por todas partes Desgraciadamente Cada vez más Porque no hay reglas Y límites Entonces la gente Es como si Hay personas Que es como si tuvieran 12 años De edad No se dan cuenta Que Tener un perro Semisalvaje Con testículos Se te va a escapar Pero la contradicción Es La contradicción Es Quiero que mi perro Venga robóticamente O sea Desnaturalizado Pero Con testículos Porque Y luego cuando dice Córtate tú Los testículos Y yo no me tengo Que cortar Ningún testículo Aunque Sería muy importante También para evitar Tumores Cortarnos testículos Pero claro Nosotros no lo vamos a hacer Pero también sería lo mejor Te evitas problemas Vive más años Es simplemente eso Quien no lo quiera hacer Está Tiene su Por supuesto En su derecho Sin embargo Ser responsables No crucéis al perro A lo loco Está lleno de perros Por todos los lados La gente en el Facebook Que ya me dan Repelús Hay una demagogia De mierda Que es increíble Todo el mundo Ay El abandono de perros Pero si es que no paramos De cruzar perros Pero si es que no paramos De cruzar Y los surones Que hacemos También Los castres También Hola Me corregía el lenguaje Las perras Las operamos Lo acabo de decir Luego te miras el directo Y lo entenderás También Pues claro Si no quieres que tenga tumores de útero Cuando sean mayores Pues las operas Te evitas celo Te evitas que los machos Se pongan nerviosos Pues también El problema es que la gente Primero le da miedo Es una operación de 7 minutos Eso es que no pasa nada Defienden igual Hacen lo mismo Perros marcan igual ¿Qué pasa? Que están más tranquilos No es que estén más tranquilos Es que No les afecta Tanto Cuando hay una perra en celo Porque Los testículos No le están llamando Al cerebro a la puerta Hay que tener cachorros El perro solamente quiere Tener cachorros Punto Su descendencia Está en su ADN Eso es lo que hay Una pregunta Osavo Dejarme aquí A ver el comentario Os voy a hacer una pregunta ¿Quién Ha hecho Las guerras En el mundo? Hola Crack Cracks Crack 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 Campeón Crack Crack Hola Crack Aquí todos somos cracks Aquí Todos somos cracks Y crocs ¿Qué os digo? ¿Quién ha hecho Las guerras En el mundo? Dejádmelo saber En los comentarios ¿Los hombres O las mujeres? Os dejo que penséis A ver ¿Quién ha hecho Las guerras? ¿Los hombres O las mujeres? Los huevos Los testículos Las mujeres Hacen la guerra En la casa No, no Decirlo bien ¿Quién ha hecho Las guerras En el mundo? ¿Los hombres O las mujeres? Evidentemente Han hecho Los hombres Claro ¿Por qué? Por la testosterona A ver Pimpinero Que tienes aquí Una cocina A ver Vale Luego mañana Te lo corto ¿Quién ha hecho Las guerras? Los hombres Y las mujeres Qué bonito Uy No Bonito Feísimo Es un horror Es un horror Este perro Yo es que ya Después de tantos años Ya no veo a los perros Si bonitos o guapos Yo los veo por dentro No por fuera Los perros Luego una cosa Que hay muchas personas Que están obsesionadas Con la estética del perro Con perros de pelo largo Ahora hace un calor Acojonante Pero prefieren ver al perro estéticamente Que si Con su pelito Antes que Cortarle el pelo Que no pasa absolutamente nada Que le crece igual Todos esos mitos ¿No es que no lo crece igual? Mentira El ADN del perro Está aquí metido En sus células El perro Saca el mismo pelo Evidentemente O sea Que todos esos mitos Son mentira Los mitos y leyendas Que los perros Cuando castras Se vuelven Que engordan Pueden engordar un poco Porque les suben los estrógenos Pero por eso hay que darle Pienso es lo más azul El mejor Pienso del mundo Y bueno Que deciros Pim, pi Que te dejo Que te dejo Que te dejo Que te dejo Di hola a todo el Instagram Muchísimas gracias a todos Ya llegamos a 10.000 Cuando lleguemos a 10.000 Haremos una masterclass Si A toda la gente Que tiene los perros De pelo largo Que por su egoísmo No cortan el pelo al perro Con 50 grados Que ha hecho hoy O tienen aire acondicionado O que sepan Que los perros Tienen un abrigo de pelo Que se les sube La temperatura al triple Y todos estos Peluqueros de perros Que no tienen ni puñetera idea Que dicen Muchos Otros no Otros si tienen idea Otros no tienen puta idea Porque solo les interesa La estética Y su altereo A ver que bonito Que da el perro ¿Crees que los perros Tienen noción Del tiempo De la parte del día Que están Los perros Tienen el tiempo De una manera Cuántica Totalmente cuántica No como nosotros Evidentemente Porque no tienen un reloj ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ellos tienen los biorritmos En la glándula pineal Igual que nosotros Igual que El hombre de Neandertal Pero eso A ellos no les importa Eso O sea que Tampoco Dice nada ¿No? Por eso es muy importante Oye Ya vale Ya vale Ya vale De tonterías Borja te saludo Hola Te saludo Vamos ahí Saludes a todos Me gustaría verte Con tu manada Fuera de tu finca ¿Para qué voy a salir Fuera de tu finca? Por las calles de Madrid No hombre No Donde voy yo Por las calles de Madrid Con mis perros ¿Para qué? Para ver su comportamiento Pues Pues igual Pues estarían un poco flipando Diciendo esto que es Como yo Yo mañana voy a Madrid Y parezco Alfredo Landa O sea mis perros Y yo pareceríamos Alfredo Landa En Madrid ¿Para qué voy a ir Con mis perros a Madrid? Que tontería Que absurdo Están aquí fenomenal en el campo ¿Para qué? ¿Para qué? O sea que retorcidos sois Retorcimientos ¿Para qué voy a ir a Madrid? Saludos Borja Hola a todos ¿Qué decía del pelo? Por favor Esto que se dice Que el pelo Perdona Perdonarme Que el pelo También hace de termogénico Que el pelo También les ayuda al calor Eso es una mentira O sea El pelo Es como un abrigo Por eso la naturaleza Cuando llega la primavera Y el verano Los animales naturales Se les quita el pelo Y cuando llega el invierno Les vuelve a crecer Así que Las personas Tozudas Egoístas Y que solo piensan Que si qué bonito Que si tontería Por favor Vamos a ser un poco responsable Vamos a tener Sentido común Y vamos a dejar a un lado La tontería Estética Que es que yo Después de tantos años Yo a los perros Ni les veo bonito Ni les veo feos Veo a mis colegas Y punto Y por favor Un poco de sentido común Y no penséis Y no penséis solo En vuestro ego Pensad en el pobre animal Que os lo va a agradecer Así que Pimpi Pimpi Llegamos a 10.000 en Instagram Queda poco Y bueno amigos y amigas Os vuelvo a recordar Antes de irme Una pregunta ¿Por qué mi perra Me monta la pierna? Porque te está manejando Y te está dominando Por cortar las puntas A mi chuki 85 euros Habrá sido a Rupert De los perros ¿Por qué te monta? Te monta porque Porque te está vacilando Bueno amigos Suscribiros al canal Dominancia social Dominancia sexual Lo hace una vez Y tú te ríes Lo hace para Pues como Como para agarrarte Como para sostenerte Como para sentir que Si eres débil O eres fuerte Si te monta Y tú te quedas parada Pues te va a montar Más veces Y punto Ya sabéis Que quien quiera aprender De perros de verdad ¿Dónde localizarme? www.borjagaponiacademy.com Facilísimo ¿Qué va? Acabamos de mudarnos A Bélgica No entiendo En Bélgica No entiendo La relación No te vayas ahora Joder Sí, sí Media horita Porque esto luego Lo vamos a poner en YouTube En YouTube Dominancia pura y dura Sí También el perro va a saber Es como si un niño pequeño Te empieza a coger Y te empieza a agarrar fuerte Uno Uno Pienso es lobo azul Vamos ahí Vamos a comprar Vamos a comprar Pienso es lobo azul Fantástico Sin cereales Muy importante Sin cereales ¿Por qué? Pues porque a la larga Si toma muchos cereales Y el perro es sedentario Podría Podría Llegar a tener A lo mejor Diabetes tipo 2 Así que al final Toda la vida se ha dado arroz y pasta a los perros Pero perros que corren muchísimo Perros que están en el campo Pero casi todos los perros que vienen a la academia Casi todos Casi todos Están Sobrepeso Están con sobrepeso Y que os digo Acordaros bien Que hay gente que no le quiere estirilizar a su perro Que no lo haga Pero que sea responsable con sus hembras Para que no se monten Por ejemplo Sobre todo cuando se vive en el campo Luego La manía Obsesiva De voy a cruzar a mi perro blanquito Con el negrito Para ver Que sale Pregunta Alberto Barbera ¿Cómo hago para que mi perro No me queme Los crepes Al preparar el desayuno? Bueno Estate al loro Alberto Estate al loro No te vayas A darle al saco Cuando Qué grande Cuando Estás ahí con los crepes Estate a lo que estás Alberto Estate a lo que estás Porque te está ahí Mordiendo la perra La pantorrilla Y tú estás ahí Y se te quema el crepe Coño Alberto Tienes que estar ahí O te vas ahí A darle Unos patadores al saco Y deja los crepes En la sartén Y claro La perra Está ahí oliendo Está ahí oliendo Esos crepes maravillosos Y ya se te han quemado Arroz y pollo De toda la vida O pienso Arroz y pollo Bueno Los culturistas Toda la vida Se tomaba arroz y pollo Pero no hace falta Tomar arroz y pollo Toda la vida Sí Sí, también toda la vida Se tomaba arroz y pollo Toda la vida Y qué Y vamos a tomar Toda la vida Arroz y pollo Que tú puedes dar Nos prepara ella Qué grande Qué grande Es que tus perras Ya están avanzadas En nivel 10 Es que tus perras Están avanzadas En nivel 10 Huesos a los perros O no Según qué huesos Cuidado Según qué huesos Según el perro Más pequeñito El perro más grande Es mucho mejor Que no Que le deis Los huesos crudos Porque la gente Cuece los huesos Y cuando el hueso Se cuece Sí se astilla Mucho más Vale Por eso Es mejor Que le deis Por ejemplo Con un perro Que nunca ha tomado huesos Dar una puntita De alita Vale Y progresivamente Le vais dando Le podéis dar huesos Pero crudos Siempre mejor crudos Siempre al loro Perros que estén acostumbrados A triturarlos Vale Mi loba por ejemplo Se come las patas de pollo Vamos El pollo entero Y lo troncha Y para adentro O sea No le pasa nada No le pasa absolutamente nada Qué cachondo Borja Claro Hay que ser un poco humorístico Si no Es un aburrimiento Si no Es un aburrimiento Y huevo crudo No Yo no Huesos de pollo Sí Tú le puedes dar huesos de pollo Crudos No hervidos Crudos Y huevo crudo Bueno Yo no le daría huevo crudo Bueno Al final los perros Es que su estómago Es diferente Pero para qué Yo Borja me saluda Sí Hola Te saludo Hola Hola guapo Guapa Guapes Tengo entendido Que los huesos son malos Sí Los huesos La carcasa La carcasa son buenos Los huesos Los carga el diablo Nada de huesos Los carga el diablo Hombre Si tú te comes los huesos crudos Te puedes morir Un animal Un depredador Se come los huesos crudos No le vas a dar Una pata de pollo gigante A un yorsa Y de tres kilos Evidentemente Evidentemente Pero bueno Mis perros De vez en cuando Se los comen perfectamente Los trituran y para adentro O sea La loba es brutal O sea La loba La loba se los come perfectamente Y no hay nada No jodas Huesos de pollo Se astillan Crudos no Cojón A ver si A ver si estos días Os grabo un vídeo Viendo como mi loba Se come Un contramuslo de pollo Entero crudo Con huesos y todo Porja Hablo un poco del Basset Porfa Tengo uno muy cabezón El Basset How Pues bueno Es Pues un perro de rastro Los huesos de becerra O piel de animal Que opina También Bien De becerra También Pues bien Que voy a decir Un perro natural Pues le gusta Un perro de campo Pues lo come perfectamente Un perro Que nunca ha comido un hueso Le puedes dar un hueso Se podría Se podría Se podría pinchar Bueno Yo que sé O no Yo intento que mi perra No pida comida Pero por mucho que lo intento En casa Le siguen dando Tu familia Dile a tu familia Que me llame Dile a tu familia Que me llame Que les voy a dar Ahí pa'l pelo Consejo No los consejos No sirven para nada Los consejos A tu familia Eso Que se queden quietos Coño Basselhaun Pues cabezones No es cabezón Tienes que aprender de perros Ya sabéis Que es que con los consejos No se pueden Es como si yo os digo Oye Quiero aprender a montar en moto Quiero hacer artes marciales Me das un consejo Quiero hacer pesas Quiero hacer culturismo Quiero hacer un deporte Me das un consejo Quiero aprender a conducir en moto Me das un consejo Quiero aprender a montar A tocar la guitarra Me das un consejo Quiero tocar la batería Me das un consejo A que sería un poco raro Pues esto es lo mismo Mejor huesitos Lo que queráis ¿Has tenido crestado chino? No ¿Para qué? ¿Para qué? Hace años Se le da alguna clase A un crestado chino Pero ¿Para qué? No No tengo perros de raza Ya últimamente No 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 tengo Amigos mías El Basselhaun Pues no tozudo No No es cuestión de tozudo Tienes un perro de rastro Que tiene a veces Un poco instinto De perseguir cosas Pero aquí lo que hay que hacer Es aprender la mente del perro ¿Ya? ¿Qué hora es? Diez y seis Las diez y seis ¿Cuánto dura el celo de las hembras? 20-30 días Lo Pero Pero El peligro Es cuando dejan de sangrar El peligro es cuando dejan de sangrar Cuando Es la llamada del amor Son esos cinco días después de la sangre Saca el látigo a la familia Que un marido La mejor disciplina es anticiparse A lo que no quieres que haga Bueno Para eso hay que entender Su lenguaje corporal Hay que entender Cómo Entender lo que está haciendo el perro Lo que tú no quieres que haga Ya está A ver Canal de YouTube Todos a suscribirse a mi canal Donde El último vídeo Hablo de las reglas y los límites No paro de repetirlo No quiero ser pesado Borja Capone Academy Suscribiros Darle caña A ver si llegamos a 50.000 suscriptores Antes del año A ver Y si queréis contratar conmigo Ya lo sabéis La web está en el banner Arriba El canal está arriba también Y quien quiera conocerme más Ya sabe Que puede venir a aprender de perros Aquí increíble Alguna cosa Os quiero decir Hay gente que le da vergüenza llamarme No lo entiendo por qué Mucha gente me lo dice No es que Que yo vivo de las clases No entiendo por qué Os da vergüenza llamarme Mucha gente me lo dice Me llamáis Es que es algo Que no entiendo ¿Cómo puedes? No sé No he leído Un olfato muy desarrollado ¿Hasta cuánta distancia Podría acatar el cielo? Yo qué sé Obvio Yo qué sé 30 kilómetros 10 kilómetros 5 50 kilómetros Yo qué sé Un depredador Pues según el viento Según como te venga el viento ¿No? Según como te venga el viento Lleva tres semanas sangrando Y sus amigos están fatal Esterilízala Bueno Resumida cuentas Esterilizar a los perros Dejaros de antropomorfismos Dejaros tontería Que hay gente que no quiere esterilizarlas Bueno Yo recomiendo que esterilizarles ¿Por qué? Porque a la larga Pueden tener tumores Y quistes de mama Quistes de barrio A las hembras Es mejor esterilizarlas Y te evitas el follón A los machos También Yo lo recomiendo ¿Eh? ¿De qué hora podéis llamar? Pues horario de oficina Pues normal Pues desde las 10 de la mañana Hasta por la tarde Pues lo típico Pienso en loba azul Comprar loba azul Con el código Borja10 Chófer mascota Ya sabéis Una pregunta Hay muchas veces Que mi perra se queda sentada Mirándome mucho ¿Sabes por qué puede ser? No tengo ni idea Yo qué sé Te mira Eso es porque tú Luego la miras también Si te mira Y tú la miras Anclaje de ojos Estrés No la mires Cuando te mira Te levantas Y te vas al váter Cuando te mire tanto Te levantas Y te vas a hacer pis Ya verás Cómo no te mira más Amigos Un beso hace muy grande Suscribiros al canal Del Borja Capone Academy Gracias por ¿Cómo ve a un perro A alguien Que no presenta emociones? No tengo ni idea Yo paso a esterilizar Al menos que sea necesario Ya porque No entiendes Realmente De lo que le pasa Por dentro Si entendieses Realmente Lo que le pasa Por dentro Y quisieras A tu perra De verdad Dirías Es mejor esterilizarlo Porque vamos a evitar Que tenga cáncer Porque si no la esterilizas Dentro de unos años Puede tener cáncer Por el mero hecho De no querer Meterte realmente En el mundo natural Del perro Que en realidad Que en realidad Cuando viven con nosotros Ya están Desnaturalizados Así que Lo más sensato Para que tu perra Pueda vivir más años Es esterilizarla Cada uno Que haga Lo que quiera Ya con su conciencia Yo solo mando El mensaje Mis perros Están todos esterilizados Porque viven Mucho más tranquilos Y mucho mejor Ni más ni menos No estamos En el serengeti No son licaones No son chacales No son Perros De dingos No son lobos No son zorros Son animales Que viven En sociedad Humana Así que Por favor Un poco de Sentido común Y dejamos El egoísmo Inconsciente A un lado Y si quieres A tu perro Aprende su mente No la abandones Chao Nos vemos Suscríbete al canal Borja Bonacademy Hasta luego Chao 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 Chao